Hola, buenas noches. Os encontráis en Cocinarte con Rafa. Mirad, si no tenéis ganas de meteros mucho en cocina, ni muchas ganas porque con esto del calor no se tiene ganita de nada y queréis preparar una cena para vosotros, vuestros hijos, vuestros nietos, o vuestra familia, o para ti mismo, como yo mismo. ¿No está mi nieto conmigo? No tengo quien me haga de cámara, así que a ver cómo sale, porque estoy solito. Ya ha ido hoy para su casa, que está también un cumpleaños. Es un amiguito, muy buen amigo suyo, y se ha ido a un cumpleaños esta noche, está su padre de descanso, y mañana, y mañana es el cumpleaños de mi David, que cumple ya 16 años. Madre mía, y de pensar que lo tenía de chiquitito, así, tan pequeño, tan pequeño aquí, en la cuna, cambiándole los pañales, limpiándole el culo, y ahora es un tiarrón que para mirarlo todo pasa así. Y guapo, vamos, y más bueno que el pan, los dos, los dos. Lo que pasa es que uno es más tranquilo, y el otro es exactamente igual que como era yo. Vamos, yo lo veo y me veo reflejado. Digo, madre mía, madre mía lo que le ha caído a mi hija, con el niño, como sea como yo, que no para, no para. Ay, es súper activo. Bueno, pues mira, yo este mediodía he cocido arroz para mi niño, que se ha estado aquí comiendo, y me ha quedado un poquito de arroz. Digo, ¿qué me he preparado? Con cuatro cositas que tenía en la nevera, me voy a hacer una ensaladita de arroz, que también puede servir para el mediodía, no tiene por qué ser para la noche, ¿no? Pero yo me la voy a comer esta noche, pues se me han pagado a mí, ya está, ¿verdad? Bueno, aquí, la voy a poner aquí. Tengo dos lonchitas, dos, de jamón de pavo. La voy a hacer cuadradito. Los tamaños que queráis, ¿eh? Ahí, para adentro. Tres tranchetes, porque me gusta mucho el queso, pero no tenía el otro queso, digo, sí, o tranchete mismo. Tres, este que se ha quedado pegado también, para esto, para la basura. La cosa es aprovechar, que no tiene ganas de bajar, comprar ni nada, o no ha dado tiempo de ir, no tiene más nada, y tú quieres una cenita rápida y cómoda, o toma, para que almuerza y coma. Aquí lo tiene. Más fácil posible. Y eso que dicen que el arroz no se debe de comer de noche, no se comen los virus y las paellas. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo que con el jamón de pavo. Lo voy a hacer cuadradito. Así. Se queda pegado, pero ahora se deshace. Cuando lo mueva aquí, se deshace. Una rajita de melón que he cortado, porque tengo medio melón ahí. Lo corto por aquí, y esto para acá. Lo hago también de herita. Así. Para adentro también. Y, de una manzana, voy a quitarle aproximadamente, que no encontraba el cuchillo. Le quito el trocito de corazón que ha quedado aquí. La pelo. Que esto se tarda más y menos. ¿Ves? También lo podéis hacer con un pelador. Pero yo, pero yo tardo menos, sí. Tú. Ahí también. La vuelvo a cortar por la mitad. A ver si se me queda quieta. Ahí. Y hago lo mismo. Así. Cuadradito. Y para darle un puntito. Que no sea todo tan dulce. Dos pepinillos. Le voy a picar. Dos ajitas. De hierba buena. Picadita también. Se pica como si fuera el peredil. Y el olor. Y el saborcito que le va a dar esto tan bueno. Esta aquí. Voy a limpiar un poco. La manzana esta que queda, me la voy a comer después de postre. No creáis que la veáis a tirar. No, no, no. Que está. Anda que al fresco. Que está la fruta. Como para tirar la manzana. Vamos. Es que me la como hasta con cáscara. Y ahora. Lo muevo todo. Que se. Que se vaya. Deshaciendo. El queso por un lado. El jamón por otro. Granitos que se caen. Que yo recojo. Le voy a echar un poquito de sal. Un poquitín de vinagre de manzana. Que es menos fuerte. Que el vinagre de vino. Y a mí me encanta para la ensalada. Y un poquito. De aceite de oliva. Y listo. Y ahora en este mismo cacharro. A comer. Vamos. El olor que le ha dado. El olor que le ha dado. Ayer va buena. Y la pinta. Vamos. No me diga esto a mí. Rápido. Imposible. Más rápido ya. Imposible. Mirad. Mirad que pinta. Más buena. Tiene la ensalada. La voy a probar. Con permiso de vosotros. Con permiso de vosotros. Os la recomiendo. Fresquita. Y maravillosa. Pues ya sabéis. Dadle al dedito. Dadle a la campana. Dadle a compartir. Que yo me voy a comer mi ensalada. Me voy a quitar mi camiseta. Me voy a poner un pantaloncillo corto. Fresquito. Y a descansar. Y a ver un poquito la. La tele. Y como digo siempre. Adiós pichita. Adiós chochita. Se me olvidaba. Mirad. He tenido un problemilla. Con. Con los mensajes. Y todo eso. Que no lo he podido contestar. Porque no los veía. Ya iré contestando. No enfadé. Tanto en Instagram. En abanicarte con arte. En todo eso. He tenido un problemilla. Y Diego. Tampoco hemos podido hacer directo. Porque sigas fúnico. Ya no sé si será mañana sábado. O ya la semana que viene. ¿Vale? Y seguirme en redes también. En TikTok. Como Rafael Salido. En Facebook. También como Rafael Salido. En Instagram. También. Y en cocinarte. Con Rafa. Y abanicarte. Con arte. Que donde están los abanicos. Porque uno que hace de todo. Mire usted. Que vamos a ser apañados que es uno. Pues venga. Ya no entretengo más. Y aquí tenéis. Una ensalada. Súper rápida. También le podéis echar una aceituna. Pero es que la que tengo. Son con hueso. Ya no lo digo más. Mirad. Mirad la ensalada. Qué pedazo de bol. Y con esto se queda uno. Después la. La media manzanita esa. Un tintito de verano. Sin arco. Sin azúcar. Y sin nada. Vamos que no tiene ni tinto. Vamos a dar nada. La campanita. A compartir. Que tenemos que subir. A compartirlo con los amigos. Besito. Y feliz fin de semana a todos. 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 Gracias.